En este lugar de Bolueta ha habido actividad ferrona a lo largo de más de cinco siglos. En 1841 aquí se funda la primera siderurgia moderna de Vizcaya y en 1896 la electra de Bolueta que iluminó por vez primera los hogares de Begoña y de Bilbao y de la cual esta chimenea que tengo a mis espaldas es un símbolo único. ¡Gracias!